Nos alegra mucho verte de nuevo, por eso nos comprometimos a cuidar tu salud y la de tus seres queridos, con nuestro protocolo de nueva normalidad, con medidas estrictas de sanidad. Nuestros mini-sers están certificados y muy bien capacitados para seguir las medidas rigurosamente para tu bienestar, tomando la temperatura a ti y nuestros colaboradores, además protegiendo a todos usando caretas o mascarillas. Para tener un mayor control de limpieza y desinfección, limpiamos diariamente nuestros productos y muebles. Además, hemos disminuido la cantidad de canastillas en la tienda, limpiándolas antes y después del uso de nuestros clientes. También hemos puesto barreras de seguridad de acrílico en todas nuestras cajas y cuidamos el límite de visitantes dependiendo del tamaño de su cursal. Recuerda, usa siempre cubrebocas, usa gel desinfectante, estornuda usando el ángulo interior de tu brazo y mantén siempre una sana distancia. ¡Gracias!